Bueno, les comento compañeros, así como dijiste, estamos en Parirí, a dos cuadras de la avenida Fernando de la Mora. Esto todavía es Asunción, hasta esta esquina, cruzas para allá y ya es Lambaré. Esta sería la continuación de Augusto Roabastos, para que se ubiquen un poquitito una calle muy transitada, como pueden ver, porque normalmente se usa la alternativa para las personas que van de Asunción hacia Lambaré, que conecta con Augusto Roabastos. Y yo les cuento, esta zona, que se ve más o menos que es una zona de guerra, en realidad, en otras ocasiones suele estar mucho peor. Esta mañana, un carretillero vino y rellenó con estos pedazos de cemento, con ladrillo, que trajeron justamente para poder rellenar un poquitito, sí, como escombros, para que por lo menos sea medio transitable, porque yo, por ejemplo, pasé ayer por esta calle y de verdad tenías que frenar todito, porque no podías pasar de la cantidad de baches, cráteres. Quiero que sepan que esto en realidad supuestamente era, es una lomada. Y se nota que mil veces ya se recapó esta zona, pero vuelve a ser siempre lo mismo. Con las lluvias, anteriormente se inundaba mucho más, luego pusieron mejor sistema de desagüe, ya no se inunda tanto, pero de todas formas, con las lluvias igual, esto se inunda totalmente y hace que se genere esta cantidad de baches y pozos. Y es siempre en este trayecto, solamente este. Yo la verdad que personalmente no entiendo por qué siempre, luego de lluvias intensas, este, esta zona, es la que está de la misma forma. No hay una sola vez durante el año que esto haya estado bien. Los vecinos me comentaron, siempre denunciaron muchísimas veces a la municipalidad. Lo máximo que vienen a hacer es a rellenar un poquitito, así como los garretilleros, el mismo trabajo. Rellenan un poquitito y dura un día, dos días, una semana como máximo. Y vuelve a ser la misma situación al punto de que los vecinos ya se hartaron de denunciar y como que ya dejan estar, no más así es más. Una de las vecinas de aquí me comentó que al comienzo, cuando ella recién se mudó, con las inundaciones, su auto se fue un momento. O sea, las inundaciones llevaron el vehículo. Esa es una zona muy, que se inunda muy, normalmente se inunda entonces, una zona húmeda. Incluso acá al costado vemos que ya carcomió toda la lomada, la cantidad de agua. Sí. Y, lastimosamente, eso ocurre en las épocas de mucha lluvia. Usualmente se inundan, generan esos problemas. Y, ¿sabes qué? Como vos dijiste, ahí hubo como una especie de relleno que hizo un carretillero. También suelen maquillarle volviendo a asfaltar ahí encima, pero siempre es lo mismo, mafe. Es un maquillaje externo, no hay una solución profunda. Por eso es que ese auto, con la inundación, se fue. Le llevó la corriente. Hay que hacer realmente una reconstrucción de esas calles. De toda la parte fluvial abajo, toda la parte del agua, por dónde va. Y hay que ver, porque ahí hay una conexión de Asunción. ¿A dónde era? El otro lado es... A ver, mafe. A Lambaré. O sea, Parirí termina en esta esquina y se convierte ya en Augusto Robabastos. Tiene que haber un trabajo conjunto ahí, Lambaré-Asunción. Es lo que yo creo, lo que yo veo, ¿verdad?, para poder solucionar. No sé realmente cómo se vivían, pero esa calle es como cuando vos decís, parece que es una zona de guerra. Esa es una frase que nada más utilizaste, pero mejor le viene a esta calle. Así mismo, Nati, en realidad es Asunción. O sea, si vamos a... Claro, claro. Le correspondería a Asunción, porque hasta acá, a partir de allá, recién es Lambaré. Claro, claro. Yo no sé por qué no... O sea, vienen después de mucho tiempo de que uno denuncia, pero como digo, en realidad el problema está en que hacen un trabajo mediocre. O sea, esto deberían de, como dijiste, una reconstrucción total de esta cuadra, porque la que tiene la mayor parte del problema es esta cuadra que es Parí y La Paz. El resto de la calle está bastante bien, entonces los vehículos, como es medio bajada, vienen a gran velocidad porque la calle se encuentra bien y de repente se encuentra con esta zona que se encuentra muy mal. Totalmente más bien. Terrible. Y vemos luego que los que entratienen... Bueno, tengo unos vecinos que querían que nos animan a hablar. Ah, bueno, no te preocupes, no te preocupes. Igual vemos claramente... Pero está también muy disgustado con la situación. Sí, no, seguro que sí. Ha de ser un hartazgo. Y uno en un momento ya está, ya no quiere más dar la cara, ya pasó tiempo quejándose, haciendo las denuncias, llamando a donde corresponde, pero sin solución. Entendemos también, ¿verdad?, qué vamos a hacer. Pero ya está, acá la denuncia más que clara sobre Parirí, perdón, Parirí y La Paz. Ahí está, esas son las calles correctas. Parirí. Sí, lastimosamente calle en pésimo estado. Gracias, más fequería. Esperamos que la próxima nota no sea nuevamente otra calle desastrosa contigo. Bueno. Así. Ahí sí, pasaba María Fernanda Pérez, yo justo ahí se despedía.